De me la oportunidad de rehacer mi vida Varios años hacen ya que no encuentro ninguna salida Mil kilómetros o más son los que he recorrido No encontré aún la paz, cada vez estoy más perdido Y hay demasiadas fronteras, hay demasiadas barreras El maltrato donde llegas, como si fuéramos fieras Para nadie es un placer, dejar su tierra madre Esperando un día llegar, a donde no te maltraten Si ya no puedo vivir, en donde yo había nacido Voy buscando en ansiedad, crear al fin un nuevo nido ¡Gracias! Hay demasiadas fronteras, hay demasiadas barreras El maltrato donde llegas, como si fuéramos fieras Para nadie es un placer, dejar su tierra madre Esperando un día llegar, a donde no te maltraten Si ya no puedo vivir, en donde yo había nacido Voy buscando en ansiedad, crear al fin un nuevo nido Demasiadas fronteras, demasiadas barreras El maltrato donde llegas, como si fuéramos fieras Así, como si fuéramos fieras El maltrato donde llegas, como si fuéramos fieras